Les preguntamos a los amigos de Salón Azul cómo se están preparando de aquí a fin de año y esto nos dijeron. Comentarle un poquito a la gente que se arrimen acá a Victoria Plaza que tiene su única sucursal, se podría decir, acá en la calle Junín 765, que nosotros nos encargamos de la organización integral de eventos como la gente ya sabe. ¿Qué significa organización integral? Bueno, nosotros nos encargamos de todo, de organizar tanto el lugar donde se va a desarrollar el evento como el catering, la ambientación, la decoración, los mozos. Nosotros en realidad realizamos la fiesta tal cual a las medidas como quiere el cliente. Seguramente catering que se va adaptando al presupuesto de cada invitado u organizador de la fiesta. Así es, nosotros recibimos las inquietudes que tiene el cliente, tenemos presupuestos tipos y a base sobre este mismo vamos agregando, quitando distintos elementos y formando la fiesta que verdaderamente quiere la persona. ¿Quiere organizar un té a la tarde, Sergio? ¿Están en condiciones de brindar este servicio? Así es, Rosana. En primer lugar agradecer a ICAL y a la Liga de Madres que están haciendo con nosotros un té a beneficio. Les invitamos a aquellas personas que quieran realizar este tipo de eventos que se acerquen, que nosotros nos vamos a adaptar al presupuesto que ellos están buscando, darle el mejor servicio de modo tal de que puedan obtener un beneficio al momento de vender las tarjetas. Seguramente ya están pensando en las cenas de fin de año. Sin lugar a dudas, invitamos a aquellas personas que están cumpliendo aniversario de recibido, a aquella gente que se está recibiendo que se acerque. Nosotros les preparamos la fiesta de modo tal de que ellos se encarguen de rendir, de recibirse y nosotros de organizarles el evento que se merecen en función a la importancia del haberse recibido. ¡Gracias!